Vamos a comenzar con el Quilino Sol Maris, vamos a ver, vamos a ver, Xixi Le echamos con cariño para la Pina Pasacera El Lito y Cieno Amar Y la Pina y Cien Chimiles Muchas gracias, amada Vamos a comenzar, servizo Los niños fantasmas Para Maris Hernández y el Calcita Fonny El tornillo principal Para Maris Hernández y el Calcita Fonny El otro hallo, Mujeres Momadilla El paño de los pelecos Cuarta pirata para Gordinho Y el robo de Cerno A la casa Con Maris Hernández y el Calcita Le mandamos un saludo Sí, señor Vamos a comenzar Inicia tranquilita hora Música se pasa con más Y el saludo con cariño Y el saludo con cariño Mujeres regresa Meijado, felicidades El famoso Fordi Hombre C. Meijado le mandamos un saludo Gracias, Meijado A la Sabrosa, mirada Vamos a comenzar con la menina Chavita Acevedo Siempre con el jefe de la Asimilando San Pedro de Atlantis Y el saludo con cariño Y el saludo con cariño para Y ese muy IFAX y César Las pequeñas flujas de Sarai Valeria Música se pasa con cariño Y el saludo con cariño Y el saludo con cariño Y el saludo con cariño Música se pasa con cariño ¡Ciérrenos la mojita, venga papá! ¡Beroquita sabrosa llegaron los borritos! Los borritos villanos, chamatos, luquis, cerros... ¡Cachorros! ¡Hoy mañana y cierran los homólogos! ¡Sabrosos! ¡Sapartonos de progreso! ¡Extrepo, pequeño, incertadero! ¡Lamandas, ajoditas, plus el de todo! ¡Súbenos la mojita, venga papá! ¡Aaah! Estábamos perdidos, pero ya llegamos... ¡Fraquita segunda que se va haciendo su aniversario! ¡San Pedro, Atlantis, amadas a la tierra! ¡La tierra del bizcocho! Y parte de mi compadre, la organización es Luciana, la proteño... ¡Liego Papilla! ¡Siempre con el campeón de la Zalato, Melo Fix! ¡Encresia! ¡Imperentivos ahora! ¡Vamos a comenzar sabrosos para... ¡Súbenos la mojita, mamá! ¡Súbenos la mojita, mamá! ¡Y ahora! ¡Un saludo con cariño para mi compadre! ¡Producciones en salud! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Familia Ferrea, Melo Fix, amigos! ¡Liego factories! ¡Buenos la mojita, mi amor! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!